Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según sea el caso. Mi nombre es Álvaro y bienvenidos nuevamente a el Bilingual Stock Market Channel. Ustedes ya conocen este canal. Este es el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos, pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también, de modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia. Y en este video, y como lo hacemos tres días a la semana, voy a estarles ofreciendo un resumen de lo más importante que ocurrió el día de hoy en Wall Street. Y hacia el final de este video, voy a estar desglosando desde un punto de vista técnico, tanto al S&P 500, así como también al Nasdaq 100, que son los dos índices bursátiles más importantes de los Estados Unidos, como para tener una idea de para dónde podrían ir los mercados el día de mañana y en el transcurso de esta semana, que va a ser muy importante. Esta es una semana de Federal Open Market Committee, reunión de la Reserva Federal del mes de septiembre. Así que sin más preámbulos, empecemos de una vez con el contenido de este video. Y antes de empezar este video, quiero extenderles una invitación para que vean un live streaming que acabo de finalizar con la comunidad, con el Discord chat de Chris Zane, que es un youtuber norteamericano con el cual yo trabajo, soy asesor de su comunidad. Acabo de finalizar un live. Ustedes saben que yo transmito en vivo a lo largo de toda la sesión de bolsa para nuestra comunidad de Patreon desde las 9 y cuarto de la mañana hasta las 4 de la tarde. Termino el live en español y voy en vivo con la comunidad de Chris Zane. Así que estoy bastante ocupado, como se pudieran imaginar. Y en el live del día de hoy, básicamente expuse la misma información que les voy a estar comentando a ustedes en relación a lo que ocurrió en la sesión de bolsa, etc. Ustedes van a, digamos, tener acceso a esa información enseguida en español. No tendrían que ver esa parte del video, pero en el live que acabo de subir de manera abierta a nuestro canal de YouTube con la comunidad de Chris Zane, hay análisis técnico y de estructura de mercado de Tesla, de Pinterest, de Uber, de Nvidia, de AMD, de Apple, de otras acciones. Revisamos Carnival Cruise. Así que si quieren tener acceso a esa información, tienen que esperar un par de horas para colocarle los subtítulos en español al video, de modo tal que puedan tener acceso a esos análisis técnicos. Tengan eso en consideración. ¿Qué ocurrió el día de hoy en Wall Street? Día verde across the board. Pareciera que los mercados están haciendo un front running. Se están tratando de adelantar a el Federal Open Market Committee o la reunión de la Reserva Federal de este próximo día miércoles. Y yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que los mercados hicieron un front running? Que entraron en una especie de, digamos, de entusiasmo antes de un anuncio, antes de un evento macroeconómico de importancia o antes de un reporte macroeconómico de importancia. ¿No les parece que fue el pasado día martes con el reporte de inflación del mes de agosto? Y se llevaron un tortazo en la cara los bulls. Así que no les sorprenda que de repente el día de mañana podamos observar un día positivo. Hoy tuvimos un día positivo. Que los mercados estén, digamos, haciendo, como les explico, ese es un término en inglés, el front running. Están, digamos, adelantándose a lo que podría ser una Reserva Federal que no suene tan agresiva, que incrementa los tipos de interés a razón de un 75 por ciento. No se vayan a llevar una sorpresa. El próximo día miércoles. Ronald Smith subió un 0.88%. Nasdaq subió un 0.76%. Dow Jones subió un 0.64%. Y el S&P 500 subió un 0.69%. El petróleo y los metales preciosos suben el día de hoy. El Dixie, el dólar de los Estados Unidos, retrocedió un 0.14%. De modo tal que el petróleo, este vendría siendo el West Texas Intermediate, subió un 0.49%. El oro, básicamente cerró flat, subió un 0.07%. La plata subió un 0.82%. El retorno del bono a 10 años. Yo vengo sonando esta alarma acá en nuestro canal. Ustedes lo saben si siguen mis videos con regularidad. Yo les vengo alertando en relación al retorno del bono a 10 años o TNX desde hace varias semanas atrás. Miren a dónde llegó este caballero el día de hoy. Miren ustedes esto. Retorno del bono a 10 años. Este es un gráfico de 4 horas. Y ustedes dirán, bueno, este es un buen gráfico. Sí, digamos, este índice llegó a 3.50%. Esta es una área previa de resistencia del 15 de junio. Nada del otro mundo. Ok, perfecto. Ahora, ¿qué ocurre si yo busco un gráfico semana? Miren ustedes esto. Miren ustedes esto. Este es un gráfico que nos refleja el comportamiento del retorno del bono a 10 años desde octubre de 1997. El día de hoy, este indicador o este índice que es básicamente un indicador inflacionario de la economía llegó a su nivel más elevado desde marzo del año 2011. Atención acá porque este puede ser un protagonista este próximo día miércoles con el Federal Open Market Committee. Si nosotros buscamos un gráfico de 4 horas, podemos decir que acá estamos a punto de ver un double tap o una formación de tope doble del librito. Pese a que hoy se cerró ligeramente por arriba del 3.50%. Pero si el día de mañana se retrocede, podríamos decir que estamos en presencia prácticamente de una formación de tope doble o de double tap. Ahora bien, ¿qué ocurre si de repente la Reserva Federal anuncia este próximo día miércoles un incremento de un 0.75% sobre los Fed Fund Rates y los mercados consideran de una forma u otra que el incremento que anunció la Reserva Federal es insuficiente. La Reserva Federal tendría que ser aún más agresiva en materia de incrementos de tipos de interés. Entonces el retorno del bono de 10 años tiene un gap al alza hasta 4% que vendría siendo un área previa de resistencia de mayo y de junio o vendría siendo un área previa de resistencia del 2008 y del 2009. Mejor vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a hablar de años porque esto data desde hace bastante tiempo. Este es un área previa de resistencia del 2009 y del 2010. Ahora bien, yo les he explicado por acá una y mil veces o un millón de veces que el retorno del bono de 10 años está inversamente correlacionado con las acciones de tecnología, crecimiento y múltiplos altos. ¿Qué ocurre o qué es lo más seguro que ocurriría si TNX o TNX llena este gap hasta 4%? Apple y Tesla, que son las dos joyas de la corona que no han terminado de caer, van a caer y si eso ocurre, tenemos una cita con precios mucho más bajos en los índices. Así que el retorno del bono de 10 años va a ser definitivamente un protagonista en el transcurso de esta semana. No lo pueden perder de vida. Lo que más tenemos por acá, los sectores que ocurrió por acá. Fíjense ustedes, en relación a los sectores de los mercados, hoy tuvimos una o digamos tenemos sobre la mesa un signo de interrogación. Alguien está mintiendo acá. En un día en el cual el retorno del bono de 10 años, un indicador inflacionario claramente e inversamente correlacionado con las acciones de tecnología, múltiplos altos, tecnología, etcétera, crecimiento. En un día en el cual este indicador, este índice alcanzó su nivel más elevado de los últimos 11 años, el sector que encabezó el rally el día de hoy fue el sector más caro en términos de múltiplos. Consumer Discretionary o productos de consumo a discreción. Sube hoy un 1.20% básicamente porque Amazon y Tesla, que son las dos acciones más pesadas dentro de este sector, tuvieron un día muy positivo. Esto es un signo de interrogación. ¿Alguien está mintiendo acá? O el sector de consumo a discreción o el retorno del bono de 10 años, eso lo vamos a dilucidar en las próximas sesiones de bolsa. La medalla de plata se la lleva el sector de materiales, sube un 1.08% y el sector industrial sube un 0.87%. Yo les he comentado muchas veces a ustedes por acá que el sector de real estate o de bienes raíces está inversamente correlacionado con respecto al retorno del bono de 10 años, acá sí tuvimos una correlación. ¿Qué? Bueno, porque el sector de real estate retrocedió un 1.09% y hizo lo que tenía que hacer desde un punto de vista mecánico. Los sectores más importantes de los mercados que hicieron el día de hoy, cuidado de la salud, retrocede un 0.93%, el sector tecnológico sube un 0.57% y por acá sí tenemos una correlación porque el sector financiero está correlacionado con el retorno del bono de 10 años, de modo tal que este sector subió el día de hoy un 0.60%. Si revisamos la correlación de acciones que suben y que bajan bastante pareja, hoy suben 3.482 acciones y retroceden 3.404 acciones. Hoy tuvimos el reporte de sentimiento de los home builders o de las compañías que construyen viviendas en los Estados Unidos. Estamos hablando del nivel más bajo que este, digamos, este reporte o este índice ha mostrado en lo que va de año, 46 puntos contra 47 puntos, que era lo que se estaba estimando. Se estima en relación a este reporte de los constructores de vivienda o home builder sentiment, que cualquier nivel por debajo de 50 puntos se considera negativo. Así que por allí tenemos una señal de que el mercado de viviendas en los Estados Unidos podría seguir desacelerándose, lo cual a su vez son malas noticias a nivel inflacionario porque eso recalienta el shelter o digamos el segmento de la renta de viviendas que corresponde a un 30% del core CPI o de la inflación núcleo que vendría siendo básicamente la referencia más importante que sigue la Reserva Federal. Así que digamos que este reporte de home builder o de sentimiento de los constructores de viviendas no es necesariamente una buena noticia. Miren, esta semana y pensando en la situación que vamos a tener con el Federal Open Market Committee, esta semana vamos a tener a 20 bancos centrales anunciando incrementos de tipos de interés. Es decir que claramente tenemos una tendencia mundial a que las condiciones monetarias se aprieten. Obviamente, obviamente que la Reserva Federal se va a robar el show porque la Reserva Federal es el banco central del mundo. Es el banco central más importante ahora y lo va a hacer por los próximos 50 años. Así que por supuesto que todos los ojos van a estar centrados en lo que anuncie la Reserva Federal este próximo día miércoles mañana en el video de mañana. Voy a estar ofreciéndoles detalles mecánicos de qué podría ocurrir toda vez que la decisión del FED en relación a los FED front rates sea anunciada a las 2 de la tarde y luego con la rueda de prensa de Jerome Paula a las 2 y media de la tarde este próximo día miércoles. Pero hay que considerar que estamos en una economía globalizada y esta semana tenemos a 20 bancos centrales anunciando restricción de las condiciones monetarias. Así que desde ese punto de vista tenemos, digamos, las cartas en la mesa en contra de los alcistas, en contra de los bulls. Tengan también en consideración, estamos observando en este momento acá en los Estados Unidos, el ciclo de incrementos de tipos de interés más agresivo de los últimos 40 años. Absolutamente extraordinario. Así que desde un punto de vista de qué puede ocurrir con los mercados, se va a seguir subiendo, se va a seguir bajando. Tengan en consideración que estamos en presencia de una situación extraordinaria, como les acabo de mostrar con el retorno del bono de 10 años y, digamos, el consenso internacional, más allá de que la economía, que el banco central más importante sea la reserva feral, etcétera, eso todos lo sabemos. Pero el consenso mundial es a que hay que apretar las condiciones monetarias, pase lo que pase, porque tenemos un problema de inflación que se ha convertido prácticamente en un problema global, salvo por la economía china. Así que tengan eso en consideración, como para poder determinar desde un punto de vista macro para dónde van a ir los mercados. Miren, por acá quiero mostrarles cierta información que tiene que ver con lo que podría ocurrir este próximo día miércoles, como para que se vayan dando una idea, haciendo una idea de qué podría estar ocurriendo. Estos son los estimados de una buena cantidad de bancos y de medios asociados, como es el caso de Bloomberg, medios asociados a los mercados financieros en relación a qué podría estar haciendo la reserva federal este próximo día miércoles, qué podría estar anunciando. Bueno, por acá RBC indica que la Fed podría incrementar los tipos de interés a razón de un 0.50%. Yo considero que en este banco están consumiendo una cantidad de alcohol importante, considerando que la Fed va a incrementar después del desastre del reporte de inflación que tuvimos recientemente, después de que hemos tenido cinco semanas consecutivas de solicitudes para seguro de desempleo que vienen en declive, después de que tuvimos el reporte de empleos del mes de agosto, viniendo tal cual como se le esperaba. Así que yo creo que esta gente de RBC, tal vez yo estoy equivocado, pero yo creo que acá el alcohol está corriendo por todos lados y esta gente está haciendo estas estimaciones bebidas. Bueno, ahora bien, el consenso general se refiere en este momento a que la Fed va a incrementar los Fed Fund Rates a razón de un 0.75%. Wells Fargo, UBS, Andrew Schurter, tenemos Morgan Stanley, Goldman Sachs, JP Morgan, Deutsche Bank, Credit Suisse, Bank of America, Citi, Bloomberg, Barclays, etc. Hay un solo o digamos un solo fondo de inversión que sería en Humura que estima que podemos ver un incremento de un 1%. ¿Esto qué quiere decir? Que los mercados se están en este momento preparando o están descontando un incremento de un 0.75%. Esto lo podemos cotejar con los futuros de la Reserva Federal. ¿Y por qué? Bueno, porque en este momento tenemos una probabilidad de un 82% para que este próximo día miércoles se anuncie un incremento de un 0.75% y apenas un 18% para que se anuncie un incremento de un 1%. Yo he visto con estos ojos a el señor Jerome Powell dar una sorpresa. Ya en el año 2018 anunció un incremento de tipos de interés que nadie estaba esperando. Ese día fue muy particular. Después en la tarde estaba el ex presidente Trump tuiteando que por qué estaba Jerome Powell incrementando los tipos de interés. Bueno, eso fue todo un show en el año 2018. Pero ya nosotros hemos visto en situaciones mucho más favorables para la economía a Powell darnos una sorpresa. Así que yo considero que la posibilidad de que se anuncie un incremento de un 1% este próximo día miércoles no debe ser del todo desestimada. Esto sería probablemente catastrófico para los mercados porque en este momento no lo están descontando. Ahora bien, ¿qué ocurrió el día de hoy con el marcador de referencia para la Reserva Federal? El retorno del bono a dos años. ¿Qué está marcando el retorno del bono a dos años? Miren ustedes cómo cierra este indicador. 3.94%. La Reserva Federal no está detrás de la curva. Está re que te meiga detrás de la curva. 3.94% tengan en consideración que los Fed Fund Rates o los intereses de la Reserva Federal en este momento están a 2.50%. Es descabellado considerando que tenemos al retorno del bono a dos años prácticamente a 4%, que la Fed aumente un 1% en un contexto en el cual la inflación no parece que está efectivamente retrocediendo de manera satisfactoria. Es un escenario que ustedes deben tener en consideración para esta próxima semana. También les quería mostrar, miren, hay muchos analistas por allí, digamos que están especializados en análisis técnicos, etc. Yo considero que, y de hecho se los comento, si alguno de ustedes quiere tener acceso a el mejor analista técnico de mercados del mundo en cualquier idioma, pero por paliza, es Brian Shannon. Si ustedes quieren tener acceso a material de calidad en relación al mercado bursátil, vean los videos de Brian Shannon, los pueden ver con subtítulos en español. Es el mejor analista técnico de mercado del mundo 37 millones de veces, no hay comparación. Ahora bien, Shannon no es un tipo tan mediático que salga en los medios, etc. Lo he visto por ahí, entrevistado por aquí, por allá. Después de Brian Shannon, de acuerdo a lo que yo he observado, este caballero Jonathan Krinsky ha sido muy acertado en lo que va de año, sobre todo. Digamos, prediciendo o dando sus estimados en relación a qué va a ocurrir con los mercados. Desde que el S&P estaba a all time high, a precios históricos más altos, a finales de diciembre. Este caballero estaba diciendo que venía una corrección de importancia cuando se tocó fondo en enero, cerca de 4.222 puntos. Krinsky dijo, vamos a seguir bajando y seguimos bajando. Así que este caballero, este año por lo menos, yo no sé, en el récord general de él, ha sido muy acertado. Acaba de conceder una entrevista en CNBC y él indica que debido a que el soporte de 3.900 puntos en el S&P 500 fue roto a la baja. Hoy el S&P cerró exactamente 3.900 puntos, pero el soporte fue violentado, fue violated, como decimos en inglés, fue roto a la baja. Krinsky dice que la probabilidad de que volvamos a 3.600 puntos es muy elevada. Este caballero es un market technician, es un técnico del mercado. Indica, y les reitero, ha sido muy acertado a lo largo del año. Cuando se tocó fondo en enero dijo, vamos más bajo. Cuando se tocó fondo en febrero, cerca de 4.110 puntos, vamos a seguir bajando. Este señor está diciendo, se rompieron los 3.900 puntos, se cerró una sesión de bolsa, dos sesiones de bolsa, de hecho. Por debajo de 3.900, vamos a ver precios más bajos en el S&P 500. Vamos a hacer un retest de los lows de junio. Notificación que hago a los fines pertinentes y consiguientes. Por mí que los mercados sigan bajando. Nosotros en nuestra comunidad de Patreon estamos ganando muy buen dinero vendiendo en corto a los mercados todos los días. Hablando de vender en corto a los mercados todos los días. ¿Qué ocurrió el día de hoy en materia de trading? Miren, les muestro por acá. El día de hoy, yo inicié un trade con AMD. AMD subió. Tenía una ganancia por allí de 100 dólares. Coloqué un stoplight sobre mi precio promedio. Salí del trade sin ganancia y sin pérdida. Por ahí compré unos collabsions de GameStop. Por acá pueden ver la alerta. Esta es mi página de Patreon. Yo, digamos, publico todas mis alertas de trades. Salgo stopped out de AMD sin pérdida ni ganancia porque había colocado el stoplight sobre mi precio promedio. Luego compré dos puts del SPY. Y yo le pido a nuestra comunidad de Patreon que dejen un mensaje por ahí. Yo no voy a comentar lo que les comenté el día de hoy. Hay una fórmula que suele ser muy efectiva. Muy efectiva para vender en corto a los mercados desde un punto de vista de un gráfico intradiario. Esa fórmula yo la compartí con nuestra comunidad la semana pasada. La compartí esta mañana y les dije, miren, vamos a ver si esta fórmula funciona para que vendamos en corto al S&P 500. Y tal cual nuestra fórmula funcionó. Yo no la inventé, me la dijeron. Pero es una fórmula que yo vengo utilizando desde hace bastantes años. Y por lo general suele ser muy efectiva para vender en corto a los mercados para comprar puts. Para vender en corto de la manera tradicional. Entonces fíjense ustedes por acá. Acabo de comprar dos puts del SPY que vencen el 21 de octubre con un strike de 390. Pago 12 dólares por contrato. Este fue un trade que cerré en cuestión de minutos. Miren, acabo de cerrar los dos puts del SPY con una ganancia de 174 dólares. Este fue un trade que tomamos pero en segundos. Y hubo un trade que debido a su riesgo, yo no le noticé a nuestra comunidad de Patreon. Yo compré Colset GameStop porque había abierto una posición en corto en contra de GameStop. Había pedido las acciones prestadas y este trade lo cerré de manera exitosa el día de hoy con una ganancia de 344 dólares. Yo por acá tengo los screenshots de los trades que cerré el día de hoy. Este fue el trade de GameStop. Pedí prestadas 400 acciones. Por fortuna, estas acciones son hard to borrow. Son difíciles de conseguir prestadas. Pero esta mañana estaban disponibles. Por acá pueden ver la ganancia. Me gané 344 dólares vendiendo en corto a GameStop. Y por acá pueden ver el trade con el SPY. Estos son los puts que compré. Muchos miembros de nuestra comunidad tomaron este trade conmigo. Y muchos miembros de nuestra comunidad ganaron más dinero que yo. Yo por acá me gané 174 dólares. ¿Qué ocurrió? Vamos a buscar los screenshots por acá. El amigo José Antonio. A Enface entre agosto y septiembre le he sacado más de 2.750 dólares en puts solamente. Solo salió una vez con una pérdida de 195. Me ha dado buen resultado. Muy buen trabajo, José Antonio. Te felicito vendiendo en corto por allí a Enface que es una acción muy difícil para vender en corto. A Donis Montenegro. Yo he tratado de venderla en corto. No he conseguido las acciones disponibles. A Donis Montenegro. Mira, Álvaro, te dije 240 por lo que había comprado de ayer. Y hoy lo vendí. Me gané 340 dólares de ganancia. Esto fue con puts del SPY. Por acá lo pueden ver. Nosotros estamos disfrutando un mundo este Evermarket. No tienen idea. Estamos ganando muy buen dinero con puts del SPY, de acciones, del Triple Q. Así que mientras más bajen los mercados, más dinero vamos a ganar. Muy buen trabajo por acá, Donis, con los puts del SPY. Marcos Cortés. Fuera de Envidia. Envidia no estaba en nuestra lista de seguimiento el día de hoy, pero Marcos seguía con las indicaciones que yo reflejo, que yo les comento a lo largo de nuestros live streamings. Fuera de Envidia, 200 de ganancia. Gracias, gran maestro. Álvaro, Dios te cuida a ti y tu familia. Por acá el screenshot de su trade. ¿Qué más tenemos por acá? Miren al amigo Erick Vargas. Con el mismo trade que yo inicié con los puts del SPY, Erick compró 20 contratos. Se ganó 2,480 dólares. Increíble, Erick, muy buen trabajo. Imagínense, si yo me gané 175 y esto fue en cuestión de minutos. La verdad que el trade en contra del SPY el día de hoy, en contra del S&P, fue un total éxito. Sans Pelito, fuera de Tesla. Tesla estaba incluida en nuestra lista de seguimiento el día de hoy. Se ganó 203 dólares. Muy bien, por acá Andrés Caicedo pone un comentario en relación al método que nosotros seguimos el día de hoy para vender en corto al SPY. Ganancias de 319 con Apple. Apple también estaba reflejada en nuestra lista de seguimiento. Muy buen trabajo al amigo José Alday. Y tengo algún otro screenshot por acá. Raúl Torres, este es un especialista vendiendo en corto a Tesla. Es decir, tomando trades en contra de Tesla con Pure Options. Acá pone su screenshot. Se ganó 240 dólares con Pure Options de Tesla. Muy buen trabajo, mis bears, mis osos. La estamos partiendo. Y si los mercados siguen bajando, a nosotros ni nos van ni nos viene. Que nosotros ganamos dinero. Suban o bajen los mercados. Los felicito. Bueno, vamos a buscar ahora por acá al S&P 500. ¿Qué podría estar ocurriendo por acá el día de mañana? Miren, el cierre de hoy fue increíble, muy emocionante. Se cerró exactamente a 3,900 puntos. Muy, pero muy, muy, muy emocionante los últimos minutos que vivimos en la sesión de bolsa. A mí me parece que descaradamente estamos en un proceso de front running. A lo mejor los mercados se salen con la suya. Y si trataron de hacer un front running o trataron de adelantarse a lo que iba a ser potencialmente un reporte de inflación que iba a venir mejor del esperado y se llevaron un tortazo en la cara. A lo mejor los mercados suben mañana el día, también mañana, suben el miércoles también y Pablo anuncia 0.50% y nos vamos a la luna. Ustedes saben que el mercado bursátil, al mercado bursátil de los Estados Unidos, únicamente le importa la cocaína que le provee la Reserva Federal. Así que si Pablo sale el miércoles y dice 0.50%, los mercados dirán, ah, bueno, genial, Pablo es amigable con los mercados financieros. Entonces nos vamos a la luna. A lo mejor los mercados en esta oportunidad tienen razón. Yo creo que están equivocados y creo que están en alguna medida experimentando una carrera al alza, una especie de compra el rumor, vende la noticia. Bueno, de todas formas, desde un punto de vista positivo, el de lo poco que se puede decir por acá para los bulls es el hecho de que cerraron exactamente 3.900 puntos y de que cierran por arriba de todos los lows del día de hoy. De hecho, se cerró haciendo un higher high, un alto alto intradiario y se cierra por arriba del pivot inferior o los pivots inferiores del pasado día viernes. Ahora bien, si buscamos un gráfico de 4 horas, esto sigue horrible. No hay nada positivo que, digamos, poner sobre la mesa para los bulls. Estamos en una tendencia a la baja mayor por debajo de todas las líneas de promedio, por debajo de la línea de promedio de 200 días, por debajo de la línea promedio de 100 días. Tenemos una línea promedio de 5 días en una posición de declive, así que los bulls no tienen absolutamente nada que celebrar. Inclusive, cuidado, porque esta mañana cuando abrimos la sesión de bolsa, el RSI del S&P estaba a 28 puntos. Ahora está a 39 puntos. No estamos sobrevendidos. Así que mañana podríamos de repente ver otro día de retroceso. No se recuerden que esto es septiembre y en septiembre mandan los burls por lo general. Si el día de mañana seguimos observando un, digamos, un ambiente favorable para los bulls intradiario, porque la Reserva Federal va a ser complaciente, no va a ser agresiva este próximo día miércoles. El siguiente destino de importancia para los bulls va a ser la línea promedio de 5 días. 3.966 puntos. Estamos hablando también de un área previa de resistencia del 27 de junio. Y obviamente, desde un punto de vista de soporte, si llegamos a ver un día de retroceso importante, 3.835 puntos el pivot inferior del día de hoy y del día de ayer. Quiero confirmar bien esa del pasado día viernes. Sí, sí, tal cual. 3.835 puntos fue el pivot inferior de hoy y del pasado día viernes va a ser la principal área de soporte. Pero miren ustedes, el S&P 500 es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Acá los vendedores están en total y absoluto control de este índice, de modo tal que lo más seguro es que cualquier rally que observemos sea vendido. Tengan cuidado. Nasdaq 100 sube hoy un 0.77 por ciento, cierra su cotización en bolsa a 11.953 puntos. Estos, básicamente lo mismo, clara tendencia a la baja por debajo de todas las líneas de promedio. Tenemos una línea de promedio de 5 días en una posición de declive. Ya no estamos tan sobrevendidos debido a que el RSI subió de 29 puntos a 40 puntos. Si el día de mañana, básicamente el mismo escenario que les acabo de comentar con el S&P, si el día de mañana llegamos a observar una continuación del rally del día de hoy, 12.200 puntos, ustedes saben, yo les he hablado de esta área un millón de veces. Este es un área muy importante a nivel técnico. Estamos hablando de un área previa de soporte y de resistencia del 2021 y del 2020. Estamos hablando de un área previa también de resistencia, en la cual los bulls fallaron este año a inicios de julio y también a mediados de junio. Y de paso, estas áreas previas de soporte y de resistencia coinciden con la línea de promedio de 5 días. Bueno, la línea de promedio de 5 días. La línea de promedio de 5 días indica los mismos valores, indica, perdón, los mismos valores independentemente del gráfico. Así que 12.200 puntos, tenemos áreas previas de soporte y de resistencia que coinciden con la línea de promedio de 5 días. Este sería el principal gap al alza para los bulls del Nasdaq 100. Y si el día de mañana se retrocede, atención, con 11.680 puntos, este vendría siendo una área previa de soporte del 12 de mayo, que debe ser visitada. Podemos decir que podría proporcionar soporte, pero el Nasdaq 100, al igual que el S&P 500, sigue siendo culpable hasta que se demuestre lo contrario. Y clara tendencia a la baja por debajo de todas las líneas de promedio, líneas de promedio en una posición de declive. Así que los vendedores siguen en control de los índices. Tengan cuidado, cuidado con Paul, cuidado con Paul, porque tiene ya casi, ¿cuánto tiene Paul diciendo que la inflación va a retroceder? Grupo año y medio. ¿Será que Paul ya se cansó? Y los miembros de la FED se cansaron y van a venir con un 1% el miércoles. De eso vamos a hablar el día de mañana. Y con el Nasdaq 100 voy a finalizar nuestro video del día de hoy. Si consiguieron valor en él, por favor, denle al botón de me gusta y recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que por aquí en el Bailin Wall Stock Market Channel estamos publicando videos de actualización de todo lo que ocurre en Wall Street de lunes a jueves. Bueno, en realidad, lunes, martes y miércoles. Toda vez que cierran las sesiones de bolsa. De modo tal que si quieren recibir todas las notificaciones de todos nuestros videos de manera oportuna, tienen que estar suscritos a nuestro canal de YouTube. Pero aún más importante, tienen que activar la campanita por allá arriba. Síganos o búsquenos también en Instagram, arroba Bailin Wall Stock Market. Y recuerden, este es el Bailin Wall Stock Market Channel, el canal de YouTube en el cual hablamos del mercado bursátil de los Estados Unidos. Pero por acá hacemos las cosas de una forma un poco distinta, porque por acá hablamos del mercado bursátil en dos idiomas, en inglés y en español también. De modo tal que ustedes puedan escoger su idioma de preferencia, pero aún más importante. Este es el canal de YouTube en el cual sabemos que el maravilloso mundo de Wall Street no es para genios, sino para emprendedores como ustedes y como yo. Mi nombre es Álvaro y nos veremos mañana nuevamente toda vez que cierre la sesión de bolsa. Hasta luego, saludos y que disfruten el resto de su día. Chao.